Esto es para ustedes, pa' mi borracho ¡A ver! ¡Guise! ¡Agua! ¡Apa, chelo! ¡Muyas gracias, Alfonso C! ¡Te quiero, amigo! El hombre que siempre se pone la 10 ¡Apo! ¡Vamos a ver, Reinaldita! La vida es tan cortita Por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiaré Siempre seré un champetero ¡Viva, vida, saca! Por eso en las tomadas Siempre abrazo a los leales Así me siento a gusto Son poquitos pero leales Uno que otro, compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que es batalloso Se me va a chingar Su madre No hay tiempo pa' rincón Pero no quiero ¡Viva, vida, vida, vida! Sé que hay muchos amigos Que nomás son de mentiras Le saco a la medida Lo bueno se da en vida Aunque yo estuve abajo Sigo siendo el mismo El de la vieja niña El que no cambia Ni que se cae en el baloto A ver, no hay tiempo pa' rincón Oye, Santuya Y de mi corazón Mario Santuya Por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amor es pasajero, la fama y el dinero Jamás me cambiaré, siempre seré un champetero Juan Podero y la vida se acaba Por eso en las tomadas siempre abrazo a los leales Así me siento a gusto, son poquitos pero reales Uno que otro compadre, no cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chicar No hay tiempo para reclores Pero no quiero flores del día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que me van a chicar Esa es cual es mi vida, lo bueno se da en mi vida Y en cuanto a la película sigo siendo un mismo arriba Oye, chancho, en la película Mi mesa ya está llena ¡Múcaro! ¡Múcaro! ¡Ay, pollillo! ¡Una sola! Lo que cayó en la alma no lo compra la cartera Esta noche me engancho con amigos del barrio Aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho ¡Champetú, Chaua! ¡Champetú, Chaua! ¡Johnny! ¡El libro de Rubi! ¡Puro Calamares! ¡Oye, Luisana, el Montiel! ¡Guzela y el William Montiel! ¡Díselo! ¡No hay tiempo para reclores! ¡Pero no quiero flores que hay que ver mi despedida! Sé que hay muchos amigos que no dan son de mentira Y se acuerda a mi vida, lo que cayó en la película Aunque yo estuve abajo, sigo siendo un mismo arriba ¡Ey! ¡Margarito! ¡El nuevo campestre burra! ¡Ay, carajo! ¡Que Bibi, Lili y Blope! ¡Oye, Luisana, el Guiño Montiel! ¡Ay, niño, madre! ¡Me escucha! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Puro Susan, rosa! ¡Oye, yo! ¡La Iri! ¡Verdadino y... Y el Guiño Montiel! ¡Nauri! ¡Porque! ¡Lo que son pocos, si son reales! Yo conozco mucho que seduciaren, que eran iguales ¡Lo que son pocos! ¡Yahua! 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 Yo quiero la mano arriba a los reales ¡Los reales, reinaditas! ¡Eso! ¿Dónde están los seguidores del rey de Reina? ¡Dorija! ¡Aranquilla! ¡Aranquilla lo vemos! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Wii! Los míos son pocos ¡Eh! Si son reales ¡Eh, cubi! ¡Cum,um,um! Yo que se va a hacer el rey de Reina ¡Eh! Los míos son pocos ¡Eh! Si son reales ¡Puro pan, 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 pan. Los míos son pocos ¡Oye, chicaneros! ¡Panteja! ¡Panteja! ¡Pantequilla! 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 ¡Son pariseos con calcota! ¡Pan la casa no tanto ya! ¡Déngate de tu afín! ¡Eh! ¡Pantequilla! 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 Gracias.